Y así sigue la parranda, con son amigos María Elena me dio coco pa' que yo me lo comiera María Elena me dio coco pa' que yo me lo comiera Dime que me lo comí, te formó la pelotera Dime que me lo comí, te formó la pelotera Ay, agüita, agua de coco Ay, agüita, agua de coco Caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos Caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos Que poquito tan sabroso el que tiene María Elena Que poquito tan sabroso el que tiene María Elena Cada vez que yo quiero, basta con llamarla a ella Ay, agüita, agua de coco Caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos Caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos Que poquito tan sabroso el que tiene María Elena Que poquito tan sabroso el que tiene María Elena Que cada vez que yo quiero, basta con llamarla a ella Que cada vez que yo quiero, basta con llamarla a ella Ay, agüita, agua de coco Ay, agüita, agua de coco Caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos Caramba que las mujeres vuelven a los hombres locos Para la familia, viva Jacola Váyalo ¿Qué? Yo quiero que las mujeres vuelven a los hombres locos Qué poquito tan sabroso el que estaba en la madre Y yo quiero que las mujeres vuelven a los hombres locos 天у a las mujeres vuelven a los hombres locos Hasta la enfermedad Ay, agüita, agua de 솔직히 De manera que las mujeres vuelven a los hombres locos Alヤ De manera muy buena nochmal Al quero Al quinto Gracias por ver el video.